... Jordi, cuéntanos un poco de qué va el acto que presentas y en el que participas. Pues vamos a hablar de la propuesta que estamos defendiendo una plataforma con distintos colectivos para nacionalizar las cajas de ahorros. Empezó con la idea de nacionalizar Caja Madrid Bankia, que es una plataforma de la Comunidad de Madrid y esperamos que pueda acabar siendo la base para una plataforma en todo el Estado que pida la nacionalización de las cajas de ahorros y que eso se convierta en el primer punto de apoyo para crear una banca pública en este país y para que el sistema financiero pase a ser público, ya que es tan importante que se controle desde el sector. Esa es la propuesta. Estamos celebrando el 90 aniversario de la creación del Partido Comunista de España. ¿Qué destacarías tú de estos 90 años de historia? Pues yo creo que lo más importante es el hecho de estar aquí todavía discutiendo de la necesidad de un partido comunista, de la lucha por el comunismo, por la transformación socialista de la sociedad, que aunque ahora seamos una pequeña minoría los que lo defendemos, no ha desaparecido. Entonces me parece muy importante que después de 90 años podamos seguir aquí peleando por eso y que animaros y animarnos todos a continuar con ello, porque yo creo que además vienen tiempos después de pasar una temporada en que éramos un poco los bichos raros, los comunistas de todo tipo en la sociedad, pues en los que vamos a tener otra vez un eco y que esa historia de décadas de lucha va a volver a cobrar y le da un sentido a la pelea de todos los antepasados nuestros, de pelea que no fue inútil, sino que ahora le vamos a poder dar una continuidad, que sigue viva la lucha por el comunismo a pesar de todas las vicisitudes y problemas y que de lo que ha pasado estos años pasados hemos aprendido muchísimo. Para mí es eso lo más importante. ¡Gracias!